Y al ritmo como los tiempos, hago música que no entiende, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Y al ritmo como los tiempos, hago música que no entiende, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.